Ella sabe darse todo en un jardín Deletir con la mirada un corazón Ella es un amor que se siente En nuestros labios cuando hacemos el amor Es una aventura para bajo su cruzal Tu amor, tu acaricia y tu abrazo Es un sueño de un beso Ella sabe que me entiende a su merced Mi corazón es suyo, me siento suyo Daño la vida por poder saber ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me puedo por ella Ella no es como las otras que he quemado No hay nadie como ella No hay nadie como ella Yo convertido en un capricho de su destino No hay nadie como ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Es fuego que quema No hay nadie como ella 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 No hay nadie como ella